... Agrupaciones sociales y de mujeres se convocaron para marchar del Congreso a Plaza de Mayo por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito. Apoyo el derecho de todas las mujeres a poder tener un aborto legal, seguro y gratuito, salir de la clandestinidad en que las mujeres son sumidas ahora por la penalización del aborto y por la no asunción del aborto y de la admisión del derecho al aborto como política pública en todos los hospitales. Hay muchas mujeres, cientos de mujeres que mueren por el aborto clandestino en Argentina en la actualidad y eso es lo primero que hay que atender y después otro tipo de afectaciones y además me parece que las mujeres tendrían muchas más posibilidades de decidir si tuvieran educación sexual adecuada desde los primeros tiempos de su vida sexual y cuando ellas decidan tenerla. Luego también anticonceptivos para no abortar, precisamente anticonceptivos en las distintas fórmulas que se pueden tener y aborto legal para no caer en la clandestinidad que beneficia el negocio de algunos y que atenta contra la vida de las mujeres. Cientos de mujeres, digamos, tienen problemas serios de salud, digamos que muchas terminan en muerte porque los abortos son clandestinos, son ilegales en nuestro país. Entonces lo que estamos pidiendo, en principio y además es que el debate se realice en el Congreso, que no se siga ocultando lo que es un problema de salud pública muy serio y la principal causa, digamos, de muerte en mujeres jóvenes, ¿no? En mujeres en edad reproductiva. Yo soy Inés, soy maestra, delegada de mi escuela, participé del Encuentro Nacional de Mujeres, estoy acá con algunas organizaciones que cuando viajamos al encuentro acordamos hacer esta movilización porque hace un año que el Congreso no le da cabida a un tema que hoy por hoy se está discutiendo en todos lados que es la necesidad de que el Estado resuelva la situación, lo que sucede cuando una mujer llega a un embarazo no deseado, digamos. Un poco es lo que se está pidiendo, es la situación de legalizar algo que hoy por hoy se da y genera clandestinamente 500.000 muertes al año, digamos. Hay cifras que son alarmantes y sumado a eso tenés lo que pasó acá con el aborto no punible, o sea, ni siquiera el aspecto legal que es que una mujer que fue violada o que corre riesgo de su vida está del todo legalizado y cubierto como para que el Estado pueda solventar eso sin los escándalos terribles que hubo acá en la ciudad de Buenos Aires hace poquito. Esto es una de las marchas más en reivindicación de un derecho que tiene que estar representado por la ley argentina y la cantidad de mujeres que se mueren por abortos clandestinos. Ni siquiera hay un número, se habla de derechos, de un gobierno de derechos y no se da quórum para sancionar un proyecto de ley que ya viene hace un montón, digo que la cantidad de gente que hay acá demuestra que es una necesidad y que la gente lo quiere.